Durante cuatro días nos hemos reunido en Guadarrama. Hemos venido a trabajar, a buscar soluciones contra los graves problemas que dañan nuestro planeta. Hemos compartido acciones concretas y diseñado planos reales para mejorar la calidad de vida y la salud del medio ambiente. Somos niños y jóvenes de toda España preocupados por el futuro de nuestro planeta. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros ya cuidamos del planeta. ¿Y tú?